¡Buen día! Feliz día para todos los trabajadores. Hoy en el Día del Trabajador vamos a hacer berlinesas. Me habían pedido pastelitos, pero pastelitos voy a intentar, no les prometo nada, para el 25 de mayo. Ahí va a agarrarte. Bueno, hoy vamos a hacer berlinesas. Para mí, bola de fraile. Ayer era una señora que me enojó como decir, bola de fraile, que queda feo, que no le gusta, señora. Bueno, bola de fraile. Para mí es bola de fraile. Cuando pasan por la playa que te venden bola de fraile. ¿A usted qué le vendían? Sí, listo. Altas comedores de bola de fraile. Y churro con arena. Bueno, sí dice la camanógrafa. Bueno, es bola de fraile, señora. Berlinesa no es lo mismo. Bueno. Impresión, no. A mí la verdad no me va a dar ninguna impresión comerme la bola de fraile. Les voy a perdonar la vida hoy y no las voy a rellenar con dulce de leche. Les voy a enseñar cómo se hace, pero no. Vamos a hacerlo medio like porque mañana tenemos buceca, guisito de mondongo. Hoy en el vivo que tenemos 17 horas, ya les voy a ir dando datos de lo que tienen que hacer para mañana, poner el remojo y esto es la historia. Como ya les dije recién, 17 horas tenemos un vivo. Tenemos un sorteo con Balanceados Patagonia, que ya no está quedando nada. Hoy en vivo van a comer la última latita. Tienen tiempo hasta las 12 del mediodía para participar. Tienen que suscribirse en mi canal, comentar un video y seguir la cuenta de Balanceados Patagonia. Muy fácil. Bueno, vamos a arrancar con esta masa, que es media parecida a la que hicimos mayor de pan, pero media, no es tan igual. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a contar los ingredientes. Medio kilo de harina, en lo posible 4 ceros para esto. Dos huevos enteros, 180 de leche, 200 anda por ahí, 100 de azúcar, un chorrito de esencia de vainilla, 50 gramos de manteca, 8 gramos de levadura seca o 25 de fresca y media cucharadita de sal. La primera vez en mi vida que hice las famosas bolitas de fraile, las hice en mi curso de pastelería con un pastelero francés que obviamente no tenía mucha idea, me parece, de las bolas de fraile, pero hice una versión muy buena que las hice con masa de pan brioche. Este no va a ser el caso, porque la masa de pan brioche lleva, es más o menos lo mismo, pero lleva 10 veces más manteca. Y la rellenó con Nutella. Era un infierno realmente, pero no, voy a buscar una receta más económica y más clásica, más rústica, pero si alguien en algún momento hace masa de pan brioche, pruebe de hacerla y van a ver lo rico que queda. Ya les voy a enseñar a hacerla más aéreo. Bueno, vamos acá. Como siempre, medio kilo de harina, levadura seca, mezclamos, un poquito de sal, 100 gramos de azúcar, 2 huevitos, qué silencio que hay. Salió el sol, esencia de vainilla. Y acá arrancamos. Si lo pueden hacer a mano, recuerden que hacen un volcán en el medio, si tienen levadura fresca, tienen que hacer reaccionar esa levadura con un chorrito de leche y azúcar. Y la ponen en el medio del volcán y ahí empiezan a trabajar. Vamos con leche. Recuerden que siempre la manteca va al final en este tipo de masas. Leche. Mezclamos, vamos amasando. Manteca. Más manteca. Yo había puesto 180 de leche, pero vamos a necesitar 200. También depende del tipo de harina. 200 de leche. Bueno, esto amasamos bien, como todas las masas, con una masa de pan común. Y cuando termine, nos volvemos a encontrar. Bueno, la masa, le vamos a dar un amasadito final en la mesada. No tiene que ser una masa así como tan dura, como la del pan. Es una masa más fina, más blandita, más de esas que se pegan en la mesada. No se asusten. Bien. Vamos a dar un amasado acá. Bueno, esta masa tiene que descansar ahora media hora, como siempre. Y después vamos a formar bolitas. Y va a descansar otro rato porque tiene que duplicar el volumen. Y ahí necesitamos aceite para freír bastante. Y azúcar porque las vamos a freír y las vamos a pasar por azúcar. Y después que alguien nos salve. Bastante certal y busca pina. Y arriba. Bueno, pegamos un amasado para integrar bien. Y esto ahora lo meto al bowl. Siempre recuerden este tipo de masas de no hacer esto, de desgarrarla así. No. No se desgarra. Solo un amasado así. Con suavidad. A lo sumo, si quieren, es lo que dije ayer en la radio, pueden pegarle unos golpes. Pero nada más que eso. No la desgarren. Bueno. Es muy parecida a la masa que hicimos ayer. Nada más que esta tiene esencia de vainilla, tiene un poquito menos de manteca. Pero es bastante parecida. Bueno. La vamos a dejar descansar. Media horita. Y nos volvemos a ver para armar las bolitas. Pasó media hora. Vamos a formar las bolitas. Y las vamos a dejar en una placa para que leven. Y después las vamos a freír. Acá tienen dos opciones. Si no quieren hacer como hago yo el pancito, lo que pueden hacer es así. Cortar una bolita. Y la ponen acá a levar. Si no quieren hacerle mucho. A mí yo la voy a prolijar un poquito y lo vamos a hacer como... Piensen que esto va a crecer el doble. Estoy sacando la cuenta que la voy a hacer un poquito más chiquita. Cosa de que, de como son chiquitas, me puedo comer tres o cuatro. Ay, bueno. Me gustan mucho. A mi papá le gustaba mucho y compraba siempre. Y bueno, esas cosas que pasan. Esto y los buñuelitos. Los buñuelitos, dijo que armaron. Bueno, ahí vamos. Voy a armar todas. Lo que tenemos que hacer ahora es armar todo esto. Dejarlas que leven en doble. Ahí nos vamos a encontrar. Y les voy a enseñar cómo hacer para freírlas. Probé con un pedacito de masa. Y ya está bien caliente. Tiene que estar el aceite bien caliente. Y ahí vamos. Esto duplicó el volumen. Y ahí vamos. Guarda siempre con el tema del aceite caliente, que es peligroso. Que no estén los chicos cerca. Y ahí van las bolitas. Bolitas de fraile, suspiro de monja. Me soplaron por ahí también, que se le dice. Así no atacamos solo al pobre fraile. Vamos a poner. Miren, esta ya se va dando vuelta solita. Vieron que crecen. Así que haganlas chiquitas. Porque después van a ser terribles. Ahí vamos. Miren que bueno. Recuerden que hoy 17 horas tenemos el vivo. Donde vamos a hacer el sorteo en vivo. Están buenardas, eh. No son las del mar de Tuyú que comías vos, camarógrafa. Pero ahí vamos. Casi. Casi. Dejamos que se doren del otro lado. Vamos poniendo más. Para que el aceite no se pase. Bueno. ¿Qué hacemos ahora para sacarlas directamente? Lo que puedo hacer es sacarlas en una placa con azúcar. Yo les voy a dar una pasadita por papel. Y para no morir así tanto de tanto aceite. Pero estas ya casi están, eh. Las pasás por azúcar y listo. Y en el caso de que las quieras rellenar con una tijera, cortás, cortás, cortás. Y las rellenas con pastelero, dulce de leche. O le haces un agujero como yo te enseñé cuando hicimos los profiteroles. Y los rellenás con manga y quedan buenísimos. Siempre, para todas las frituras de cualquier cosa que hagan. Recuerden tirar el aceite después y usar aceite limpio para la próxima. Porque si no, eso es lo que te hace mal. Recalentar el aceite es lo que hace mal. Así que siempre hay que freír con aceite limpio. Ahora voy a prender el extractor porque esto va a ser terrible. Pero hace mucho ruido mi extractor. Ahí vamos sacando. Vamos con otra. Esta le falta un poquito. Y acá lo que hacemos. Si la camarógrafa me acompaña, no se vaya a quemar. Las tiramos en azúcar. Las giramos acá en azúcar. Y después hacemos la fotito final. Bolitas de fraile hechas. Uy chicos, como voy a tener que comer esto. Vamos pasando en azúcar. Y acá la podés cortar y la rellenás.